¿Toda? No, ¿de acuerdo? Nada. ¿Cómo se dice ese punto de vista? El punto de vista está aquí abajo, donde se acerque. ¿Cómo se dice ese punto de vista? ¿Dale? El objetivo. ¿Dale? El sueño. El propicio. El propicio. ¿Dale? ¿Dale? ¿Quara mayor? ¿Dale? Háse de mí que saleído algo! Háse de mí que es pues algo en el barrio. Al Lo difícil. Se dehing scheme. Encuentra el ritmo de la vida. Encuentra el ritmo. Encuentra el ritmo. Encuentra el ritmo. Gracias por ver el video. Me dejaron solo a buscar la luz en tu cuerpo en tu cuerpo Vibidimos tu haciendo cuenta. ¿Y lo hicimos? ¿Que hacemos? ¿profesamos? ¿Me lo hicimos? ¡ intenemos! ¿Listo, no hubo, no hubo, no hubo, no hubo ¡ Hieivos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.